Música Dentro de las actividades por el 468 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre nuestra Casa de Estudios y la Municipalidad Distrital de Megantoni, Cusco. La Municipalidad de Megantoni suscribe un convenio con la cooperación académica para que los jóvenes de Megantoni puedan estudiar y ser profesionales y hombres de bien. Nuestro objetivo central es hacer un acercamiento a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a efecto de que nos puedan trasladar sus inquietudes y poder, a nivel de la universidad, dar las alternativas de solución. Esos desafíos los vamos a poner en práctica conjuntamente y qué mejor cuando la academia interviene en una zona donde se requiere mucho de educación. De este modo, la decana de América estrecha sus vínculos con la sociedad y contribuye al desarrollo de la misma.